Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Perozo Cervantes. Y la noche de hoy tendremos un invitado muy especial. Estaremos conversando con uno de los más destacados escritores venezolanos del oriente del país. Pero esas diferencias, oriente, occidente, siempre nos hacen pensar que Venezuela está conformada por muchísimas naciones. Y si la nación del oriente, si la nación de la angostura existiese, yo creo que Francisco Arevalo sería el poeta más importante. Francisco, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por esta introducción. Yo no sé si me la merezca, pero bueno. Lo otro, bueno, es que en medio de todo lo que nos está pasando, de toda esta tragedia, la programada y la no programada, esas investidas naturales que tienen que ver con la pandemia, bueno, yo veo que tú estás haciendo una labor encomiable, una labor edificante. Porque el hecho de trabajar las ideas, trabajar la literatura, trabajar concretamente la poesía, en estos tiempos de distanciamiento social conveniente y discrecional, es verdaderamente interesante y aplaudible. Francisco Arevalo nace en San Félix, Estado Bolívar, en el año 1959. Eres un hijo de la democracia, podríamos decir, porque naces, bueno, en el año posterior a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la década de los 60? ¿Qué puedes traernos a la memoria, poeta, de esa primera Venezuela, la primera conciencia de país que tuvo Francisco Arevalo a los 5, 6, 7, 8 años? Cinco años yo estaba estudiando con los jesuitas allí en San Ignacio, el Caracas. Por cierto, que mi mamá hizo una travesura, porque yo nací en San Félix, pero quizás como era, estaba, era un hombre, aparte, él era gallego y estuvo ligado pues a la construcción y a Carlos Raúl Villanueva, en tiempos de Pérez Jiménez, mi mamá llegó en el 54. Y entonces, era algo así como un arquitecto, pues, y era planificador de, no, y este tipo de cosas. Tengo cosas que tú y yo no entendemos mucho, pero, pero que me ha, en el tiempo me ha demostrado que mi padre era un extraordinario tipo, tipo excepcional. Bueno, yo recuerdo cosas como el, mi año, mi, mi, tres años en el San Ignacio, ¿verdad? Estuví desde el 64, no, 65, 65, 67. ¿Cuándo fue el terremoto? En el 67. En el 67. Creo que fue fatal. En el 67 fue que mi papá despavorido nos montó en una camioneta y nos, 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 nos internó en una hacienda bellísima que había en Altagracia Orituco, o que hay en Altagracia Orituco, o que hay en Altagracia Orituco, que se llama San Miguel, que era de un compadre del Canario con productor de tabaco, y aquella relación con el campo, con, con, con las vacas, con, con, con las reyes, con, con aquellas extensiones inmensas de tabaco, también sembraban tomates, me recuerdo, ¿no? O sea, pues, también que tú naciste en San Félix, pero muy pequeño, toda tu infancia, te levantaste al lado de tu papá, en Caracas, creciendo. En Caracas, vivíamos en San Bernardino, nosotros vivíamos en un edificio que se hundió. Wow. Que se hundió, eso fue una cosa que yo recuerdo, el estruendo, todo ese tipo de cosas, y, 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 y el pavor de mi madre, y bueno, no había nacido mi hermano, porque mi hermano, en posterior, mi hermano en el 68, y en ese tiempo yo era, como quien dice, en torno a mí giraba toda, el afecto de mi casa, de mi mamá, mi papá, mi papá, mi papá es de origen, es español, pero de origen judío, entonces, este, bueno, había una relación muy hermosa, ¿verdad? Era doblemente exiliado. Yo tengo un recuerdo muy bello de eso, ¿eh? Tu papá era un hombre doblemente exiliado, ¿no? Porque salían huyendo de la guerra y de la posguerra española, pero también salía huyendo del catolicismo persecutor y de, y de, y del ostracismo del, del régimen franquista. Sí, sí, porque, o sea, son dos hermanos, mi papá y el hermano menor que estudiaron lo mismo, y entonces, y había una, como una tradición ligada a la construcción, y entonces, pero mi papá no lo pensó dos veces, se vieron muy muchachos para acá, mi mamá tenía como veintitrés años cuando llegó a La Guaira, él iba, él iba para Montevideo, Uruguay, pero llegó y buscó Caracas y se quedó en Caracas, y este, ya había una conversación con una persona que venía en el barco, y él tenía una referencia, una cuestión, total que él llegó y empezó a trabajar en, en Caracas en un proyecto, inclusive hay varios, varios urbanismos, hay, este, yo no sé si en el Zulia, pero eso fue en todo el país, porque Pérez Jiménez hizo unos módulos asistenciales, como unos hospitales, y entonces, en esos hospitales trabajó mi papá, en la, en el diseño, y la ejecución, y todos los, todas las, y en las escuelas, en escuelas de tiempo, Pérez Jiménez también trabajó mi papá, que eran escuelas prácticamente indestructibles, y con una, una supervisión, no, a los, a los ocho años, poeta, entonces cambias de paisaje nuevamente, y te vas al llano, te vas a la, a la, a una ajá, no, pero yo en, yo en, yo en Altagracia paso, este, tres meses, oíste, porque ahí mismo mi papá llegó y nos instaló aquí, en, en Ciudad Guayana, ¿entiendes? Nos instaló y se regresó, porque es que, ¿por qué mi papá se recibe en Caracas? Yo nací, este, casi de siete meses, creo, eso es lo que me cuentan, yo no creo mucho esos cuentos comadronas, y tanto, yo nací en una clínica, tío, inclusive yo vi mi partida de nacimiento, mi partida de nacimiento tiene como cincuenta errores ortográficos, mi, mi acta de, de nacimiento, la que hace en la clínica, este, esa fue la que alteró mi mamá para meterme, para, para, para meterme a estudiar con, con los jesuitas, porque yo no podía estudiar con los jesuitas porque tenía que tener siete años, y yo tenía, este, cinco, entonces mi mamá llegó y le dijo una amiga de ella que trabajaba en la clínica que le dijera que yo había nacido en el 57, pero bueno, este es un cuento que después se descubre cuando yo tengo que sacar la cédula en el, en el, en el Loyola, ya aquí, en Puerto Ordaz, que descubren que tengo diez años, y eso es cura, bueno, se me iban a salir los ojos, y bueno, todo ese tipo de cosas, porque, que le parecía a ellos un pecado horroroso, mentir, y todo ese poco, eso ocasionó que mi mamá agarrara los papeles y me dio, aquí, y empezó mi periplo por los liceos, por los liceos públicos, que me parece que es una manera de relacionarse con la sociedad bastante interesante, porque yo vivía prácticamente una burbuja, y cuando yo estudié en un instituto público, donde yo tenía diez años, escucha, yo tenía once años, había diez años, porque los once años los cumplí en septiembre, y el año escolar creo que empezaba, creo que en julio, o en agosto, una cosa así, no me acuerdo muy bien, lo cierto es que yo tenía diez años, y la única que sabía que yo tenía diez años, era una maestra, una profesora de inglés, que era la maestra guía del liceo, de mi colegio, del liceo donde yo fui a estudiar, y ella me llamó y me dijo, hijo ve, entre tú y yo, yo sé que tú tienes once años, pero tú estás estudiando con tipos que tienen catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y hasta veinte años, así que cállate la boca, porque yo era terrible, ¿deciende? Yo era divinuto, pero era sumamente inquieto. Poeta, hábleme de la Venezuela de los años setenta, esa Venezuela que no está documentada, esa Venezuela que pareciese que fue el paraíso de la industria petrolera, y que en el oriente del país significó el nacimiento de las industrias básicas, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa adolescencia en esa Venezuela saudita? Bueno, mira, yo lo hubiese vivido a cuerpo rey si mi padre hubiese estado vivo para el tiempo, que mi papá murió en el sesenta y ocho, y ella tenía una empresa de proyectos importantes, hacía urbanismo, urbanismo en la mayoría de los, en casi toda Venezuela. Podemos decir que mi papá era un empresario con musculatura financiera, pues, pero mi padre murió en el sesenta y ocho, y mi mamá, bueno, que era lo que era, era una maestra normalista, sin mucha experiencia, sin mucha, sin mucho ojo para los negocios, fue perdiendo posición y escala, y además, bueno, la inmadurez también, mi mamá tenía, creo que veintinueve, treinta años, cuando me era mi padre, entonces, bueno, todo eso que había hecho mi padre es morona. Pero yo tengo un recuerdo muy bonito de los años setenta, el inicio del gobierno de Caldera, ¿verdad? Cuando Caldera gobernaba, aquí había un plan de austeridad, era austera la región guayana, en torno a las inversiones y todo eso. Eso cambia radicalmente cuando Carlos Andrés Pérez inicia el plan de modernización con el dinero que genera la industria, la nacionalización del hierro y del petróleo, que fue el primero de enero de 1975, cosa que ahorita, estudiando política y estudiando economía, me he dado cuenta que fue un error, porque el país no estaba preparado para eso. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez hizo un esfuerzo gigantesco por tratar de que este país no se lo comiera la corrupción, pero el problema es que el tratando de modernizar el país y ese chorro de dinero producto de la situación del Medio Oriente, que ocasionó una crisis en los precios petroleros, que alzaron sustancialmente los precios, bueno, te puedes imaginar la cantidad de dinero que entra en el país. Guayana fue beneficiada con el 30% de este ingreso brutal de dinero a las arcas de la nación. Se invirtió, eso sí, se invirtió en el plan 4 de Cidor, que fue una modernización importantísima y que en el tiempo se pagó como 50 veces. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción muy pobre de lo que significó la inversión y el reintegro de la inversión al Estado. Lo que pasa es que solamente vemos lo que egretamos, pero no lo que ingretaron. Y ahí te puedo echar cuentos. Cuentos de cuentos. Cuando yo empiezo a trabajar en la industria venezolana del aluminio, Benalúm, los presidentes escondieron los estados financieros porque resulta que los estados gananciales eran de 1.000, 1.200, 1.300 millones de dólares. Una cosa que era asombrosa porque la planta había costado 1.500. Y te lo ganabas en un año. Todo ese dinero, escucha Luis, todo ese dinero íntegro se lo llevaba a la nación. O sea, que lo que se invirtió en Guayana se pagó 50 veces a la nación y lo disfrutó toda Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Nosotros tenemos segmentos de 13 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, para que ustedes se pongan en sintonía, los que van llegando. Estamos conversando con el gran poeta Francisco Arevalo, nacido en San Félix, Estado Bolívar, en el año 1959. De las letras venezolanas, es quizás la voz contemporánea más importante del oriente del país. Se han publicado varias novelas, entre ellas La esquizofrenia de las golondrinas del año 1999, Adiós, matanzas de invierno también del 99 y tropiezos en el campanario del 2008. A eso le tenemos que agregar las recientes novelas editadas por Sultana del Lago Editores, que son La pecera de los bagres y Adiós, Yolanda. También nos encontramos con varios poemarios. En el 89, hace 31 años, publicó el poemario Brote. Poeta, ¿cómo llega usted a la literatura? De ese niño que estudió en los colegios jesuítas, que crece en esa naciente ciudad Bolívar, que es sin duda el epicentro, una nueva estructura de la nación a partir de los años 70 y 80, deja de ser la ciudad colonial para convertirse en el punto de desarrollo del oriente del país. Cuéntenos cómo usted se dedica a escribir poesía. Bueno, mira, te voy a explicar algo. Ciudad Bolívar, Angostura queda a una hora de Ciudad Guayana. Nosotros es como que estás en Maracaibo y Cabrima, más o menos, podríamos decir, ¿qué tiempo hay entre Maracaibo y Cabrima? ¿Una hora? Sí, sí, una hora. Bueno, estamos igualitos. Ciudad Bolívar está a una hora de... Ponla, haz el referente, pues. Cabrima, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana. Ciudad Guayana se llama así porque aglutina dos ciudades. San Feli, que es el lado que tiene memoria, el paso de los conquistadores. Tiene todo un historial, el paso al sur, a las minas del Callao. De hecho, Ciudad Guayana tuvo, hasta hace 50 o 60 años, pertenecía al municipio de Upata, o sea, la vía del Yocoima. Después se hace la división político-territorial y, bueno, se separa de allá, porque pertenecíamos allá. Y las ciudades no se parecen, aquella es una ciudad colonial, empinada. La gente no se parece, la gente ciudad guayana, la gente ciudad guayana está sometida al sincretismo cultural, porque aquí vinieron de muchas nacionalidades, de muchas regiones del país, y se hizo, pues, una mezcla particular, especial, pues. Nosotros somos, ¿qué te digo yo?, productores sincretismo, somos un conglomerado humano interesante, más no excepcional, como siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros tendríamos que ser excepcionales en el tiempo, pero eso lo determina el tiempo, porque somos muy jóvenes todavía, 60 años de la ciudad. Nosotros de este lado del país, del occidente, verdaderamente el muro que ha impuesto el centralismo no nos permite ver lo que sucede en el oriente del país. Es decir, yo desconozco y ningún libro de historia ni de geografía de Venezuela me presenta cuál es la relación que existe entre los habitantes de Ciudad Guayana y los habitantes de Ciudad Bolívar, la manera en la que entienden el río, la manera en la que se generan las diferencias políticas o en las que se crean esas ciudades. Usted me está diciendo, poeta, que a pesar de que están a una hora de diferencia Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, son dos ciudades completamente diferentes en un mismo río. Los rostros son totalmente diferentes y lo puedes notar si llegas aquí, te sacan los prejuicios de la cabeza, conoces gente de Ciudad Bolívar y conoces gente de Ciudad Guayana. Son totalmente diferentes. ¿Y usted se siente más de Ciudad Bolívar? Aquí hay una mezcla de modernidad y onda cosmopolita que no la tiene Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar sigue siendo un pueblo muy grande con una responsabilidad de capital del Estado. Más nada para las cuestiones burocráticas, pero ahí definitivamente lo que quedó fue como si entiste la memoria y todo ese tipo de cosas. La parte peligerante, la parte que destruyeron, por cierto, es la parte de Ciudad Guayana donde están las empresas básicas, donde está la musculatura financiera, donde está todo lo que generó esa ciudad. Y que yo una oportunidad bauticé como los parajes de hormigón. Hay un libro mío que se llama Nadie me reina en estos parajes de hormigón. Se lo han celebrado mucho, ¿no? Yo pienso que es uno de los... de los pocos libros acertados que he hecho de poesía. Porque estos son unos parajes de hormigón bañado por dos ríos o asediado por dos corrientes de agua, que es el caroní de donde tú sabes que se produce la energía de Buri y el orinoco, pues que es nuestro papá, el papá de los helados, pues el río de los ríos del orinoco. Ciertamente. Tenemos un primer libro, Poeta, en el 89, que es su primer poemario y su primer libro publicado. Que tiene como título, le dije ahorita, Brotes, ¿verdad? Sí. Cuéntenos cómo se inicia usted en la poesía. Mira, ese libro tiene un papá. Yo para ese tiempo no tenía intención de publicar. Un poeta llamado Alí Arnault falleció, lamentablemente, tres años después. Él fue quien me adoptó para que yo publicara ese libro. Y ese libro es verdaderamente un libro inicial, con unos textos que aspiran a ser poema. Sin embargo, fue premiado en un concurso de la Fundación La Talle, y por eso un poco lo publiqué, ¿no? Pero no hay una relación, nunca, o sea, yo pensé, siempre pensé que ahí me había como apresurado, ¿no? Y bueno, pero no es un... Hay una influencia del 27 de febrero muy marcada, porque por esos días yo estaba, yo pude palpar el 27 de febrero. Y hay un libro que se llama Febrero Rojo, un poema que se llama Febrero Rojo. Claro, ahorita si me tocara... Yo las veces te voy a las casas de mis amigos, que yo sé que tienen el libro, yo intento robárselo para desaparecer. ¿Oíste? Porque la edición horrorosa también, una edición artesanal, otra idea de los pelos, bueno. Siempre pasa eso. Ustedes no, a ustedes les tocó diferente. Ustedes cuando editaron, ustedes la nueva generación de poetas, ya las tecnologías les permitían hacer todo tipo de cosas. Cuando a uno le toca editar para los años finales, y eso que yo publiqué tarde, porque yo me negaba a publicar. Usted publicó los 30 años, en brotes del 89. Claro, porque es que yo siempre me negaba, porque yo decía que no estaba preparado para ese primer libro. Como de hecho no estaba. Este libro es bueno. Si lo llegas a ver en la compilación esa que es el Fondo Editorial del Caribe, que se llama Rosones de Nuctívago, te vas a dar cuenta, porque hay una gran discarencia. Poeta, hábleme de esa generación que también usted vivió, palpó, ya era un adulto, un joven adulto. Usted quizá fue víctima de las decisiones de un país que se echó a perder en ese llamado Viernes Negro, ¿no? Que parecíse que todos los políticos y que toda la sociedad se dio por vencida en el momento en el que se descontroló la economía. Cuéntenos ese proceso de los años 80 que fue usted testigo de sección. Háblenos de de cómo se vivió la Venezuela en los 80 y si allí se encontraba, se podemos encontrar el germen de la crisis actual. Mira, yo lo que pienso es una cosa, nosotros vivíamos de una mentira muy bien estructurada, la mentira del consumo. Acuérdate que Carlos Andrés Pérez sacó esa gran masa de dinero y mucha gente ganó dinero inmerecido y mucha gente que se hizo de un estatus de vida y un nivel de vida que no se merecían tampoco. ¿Me explico? Mucha gente refirió educación que tampoco se merecían porque de hecho lo demostraron cuando regresaron nunca fueron a sus barrios y no se convirtieron en solidarios. No fue una cadena de solidaridad, sino fue como un logro personal que me apartó de mis orígenes. Eso se llama estupidez en el fondo. Muchos lo hicieron. Conozco a más de uno. Me tocó regañar a uno en Londres una vez. Me vino con una estupidez y le dije no, chico, a ti te pagó el Estado todo y ahora tú llegas y dices que Venezuela no sirve. Es porque Venezuela te dio todo. Pero bueno, eso también se da por inmadurez porque yo te hablé a ti que la nacionalización de petroleras nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces recibimos muchísimo dinero, nos endeudamos hasta más no poder y entonces un tipo muy pragmático y muy inteligente porque el que piense que Luis Herrera era un estúpido el estúpido es él. ¿Entiendes? Claro. Yo pienso que Luis Herrera es uno de los cargos más inteligentes que ha pasado por la presidencia de la República. Luis Herrera decide sin tirar un país que vivía de mentiras. Eso fue todo lo que pasó. ¿Entiendes? Esa caída, esa contracción, esa devaluación, por supuesto que mejoró con gente que verdaderamente se había acostumbrado a vivir de ese dólar barato, del tabarato y todo eso por cosa. Lo tuvieron que poner, le quitaron la máscara a mucha gente. Eso fue un acto de sinceridad lo que hizo Luis Herrera y después lo que vino fue tratar de tratar de capotear pues todo y toda una desmoralización que existió porque el problema es que el país se amponizó, se convirtió en bandas, las bandas que manejaban la política, las bandas que manejaban muchísimas, las bandas que manejaban el circuito de la sociedad, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente llegamos al 89. Imagínate, imagínate que nosotros vivíamos tan en la mentira y la mentira bien estructurada que el 89 a dos meses haber elegido a Carlos Andrés Pérez sucede una cosa como el Caracazo. Que además vino enseguida de una tragedia, ¿no? En la cantidad de muertos. Y la cantidad de muertos y toda aquella tragedia y toda aquella conspiración para sacar a Carlos Andrés porque eso fue toda una conspiración, un montaje valurto que dio sus frutos y que las consecuencias han sido por ese desastre que hemos vivido a partir del 98. Porque el que me diga a mí que haber perdido la modernidad, haber negociado la modernidad, haber vendido nuestro futuro, ¿verdad? A estos mercaderes del 98 para acá, bueno, bien estúpido. ¿Me explico? Bueno, vamos a hacer otra pausa de dos minutos para seguir escuchando los mensajes de Fe y Alegría. Me parece brillante lo que usted nos está planteando, ese germen en los 80 que va a terminar de eclosionar en el gobierno de Carlos Andrés. Vamos a continuar hablando sobre eso. Cualquier persona que quiera dar su opinión puede escribirnos al 0 4 24 6 7 2 35 9 7 o en las redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica. Estamos en línea con el poeta y narrador del oriente del país nacido en San Félix el poeta Francisco Arevalo. Es autor de varios poemarios Brote del 89 Nadie me reina en estos parajes de hormigón de 1993 Sur de 1995 Alcoholes de la otra iglesia de 1996 Agrio de Colmena del 2001 Adiós en Madrid del año 2007 Más sobre el río del año 2012 Herida o Claridad del Deseo que es un bellísimo poema de erótico amoroso del año 2013 y creo que se me olvida uno que tiene el número de 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 0286 0286 que es sobre la ciudad ¿no? Y tú no tienes este libro yo te lo dejé ¿eh? Sí, sí, lo tengo lo tengo lo dictó Vidanko exactamente Vidanko poeta los años 90 descríbanos ya en su madurez usted en los 90 ya ya tiene a sus dos hijos ¿no? y empieza tengo mis tres hijos ¿empieza a trabajar en en Benalum en los años 90? Empieza a trabajar seriamente porque antes trabajaba bueno yo siempre he trabajado seriamente este pero bueno prefiero echar anclas porque suma el anclas porque la verdad es que estaba un poco cansado y entonces me dedico a trabajar pero los 90 bueno te digo yo ahí explosiono yo me empiezo a ganar casi por los premios este país ¿oíste? Sí, gana el premio Fundarte gana el premio de la Contraloría que era otro bastante bien pagado y empieza a ganar bienales en el país también poeta bueno pero también empiezo a trabajar en serio porque yo nunca he dejado de trabajar yo nunca dejé de escribir ¿entiendes? este de hecho yo creo que Fundarte el Fundarte se lo han ganado como tres nada más de la provincia creo que uno es Chirino el que vive ya en Maracaibo contigo creo que Chirino ganó el Fundarte narrativa no sé creo y José Quintero también lo ganó con un libro de cuentos pero pero ¿en qué año? porque yo fui pero lo que te quiero comentar es que ese premio siempre se quedaba en Caracas pero un premio prácticamente de Estado además que era uno de los más más importantes del país yo creo que era el más importante lo que pasa es que estos tipos después destruyeron todo y destruyeron el prestigio del premio y destruyeron todo 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 realmente yo estoy asombrado del nivel de destrucción de todo el espectro cultural en Venezuela ¿cómo vio usted un joven de apenas 32 años ¿cómo vio usted el golpe del 4 de febrero ese golpe del 4? yo lo rechacé inmediatamente inmediatamente porque yo sabía que eso no era una solución a la crisis que estábamos viviendo el golpe del 92 de febrero me agarró a mí en Caracas por cierto estaba yo haciendo una gestión de la empresa ya contratando unos artistas y tal y tal y entonces para traerlos a nuestros espacios me agarró el golpe allá bueno y total que bueno te puedes imaginar pues todo me metió en un hotel todo lo que pasó todo el señor este por televisión hablando de que por ejemplo yo no sé qué que esto que lo otro yo no sentí yo no sentí ningún tipo de admiración por esos tipos y te lo puede confesar gente cercana a mí pues yo jamás avale pues este tipo de conductas violentas y sobre todo un poco ajustadas a la realidad que habíamos vivido porque eso para mí un golpe de estado para mí tratar de sacarle el espacio a una sociedad democrática para mí esos atrasos para mí eso no es no es este aplaudible no es de aplaudir nosotros lo que teníamos era que corregir la cantidad de problemas que veníamos arrastrando uno de los problemas más graves la corrupción la discrecionalidad para hacer política de hecho el desmontaje del gobierno de Carlos Andrés Pérez lo hacen bandidos en la oscuridad eran gente de factores económicos que manejaban a los políticos este fue es uno de los motivos por lo que lo que haga Carlos Andrés Pérez creo que 11 meses que es lo que termina con la mejor de Velázquez su gobierno o sea es una desmovilización y de los factores económicos acostumbrados a ganar 500% de las cosas cuando tú lo pones a que hagan un sacrificio para el país nadie lo hace bueno sucede casi lo mismo ahora pensemos en el problema de los comerciantes en la contemporaneidad le pregunto ahora por otro elemento que me parece que los 90 yo lo analizo yo era un niño en los 90 tenía 5 o 6 años pero ahora a la distancia yo analizo que el problema de los 90 es que ya el sistema bipartidista de COPE y Acción Democrática no era sustentable el nivel de corrupción había trascendido cualquier tipo de posibilidad de ser sustentable para la nación y se da ese momento terrible para la democracia que es el surgimiento del caudillo caldera que no contento con darle en su partido la oportunidad o un nuevo liderazgo joven de la provincia de que de que fuese candidato como era Álvarez Paz bueno se lanza se lanza y eclosiona pacta con la izquierda engaña a la izquierda y crea esa esa convergencia y destruye para siempre hasta un avión como Teodoro Pecón y destruye para siempre según entiendo yo la democracia como la entendíamos que era la alternabilidad de poderes porque después de Caldera que destruye que quiebra a Copey y que quiebra Acción Democrática lo que nos queda es la búsqueda del caudillo mayor que era Hugo Chávez ¿no? entonces ¿cómo vivió y sintió usted siendo empleado de la empresa pública esa destrucción del último aliciente democrático y la llegada de Chávez al poder en el 98? bueno mira yo tengo que decir algo yo pienso que los gobernantes tienen que ser tipos felices tienen que tener una infancia feliz ¿no viste? sí se ha demostrado que las personas que no tienen una infancia feliz y han sido presidentes de la república han sido capitanes del barco de una nación lo han hecho mal y lo han hecho mal porque atesoran resentimiento y odio ¿entiendes? cuando tú eres una persona que fue criado bueno te estoy haciendo la referencia y el mismo Chávez el mismo Chávez Chávez no fue un tipo feliz abandonado por su padre no, no, no y maltratado y todo ese tipo de cosas y te pones a ver la historia de la mayoría de los presidentes de nuestra república de 1830 busca ver para que veas que te vas a conseguir uno que eran unos vándalos porque eran unos tipos malcriados o sin aspecto familiar sin aspecto entonces bueno se crean con una con una serridad hacia la civilidad terrible pero ese es un problema de analizarlo de otro punto de vista porque Caldera tiene un culto tiene una banda de adoradores todavía muertos ¿entiendes? para mí fue un tipo nefasto para mí fue la piedra fundamental de la destrucción de la mayoría democrática pero bueno esto es otra discusión hay que darla pues en unos foros más amplios ¿no? pero te digo que yo ¿Usted fue simpatizante del más? ¿Fue simpatizante de ¿Quién yo? ¿Usted le pregunta? No, no, no yo fui del PRD del partido de la revolución venezolana junto con Douglas Bravo de Tito Núñez Douglas Bravo en el 79 nosotros nos acogimos a la PAC ¿me explico? y de allí yo de allí la simpatía que tuve después fue por la causa más nada ok ok y este movimiento sí pero pero sí sí, sí, sí André Velázquez pero ya cuando después vimos como poco a poco se fue desmoronando la causa R como proyecto y como algunos personeros hicieron todo lo posible para destruir ese proyecto de hecho lo destruyeron vamos a estar claro es un proyecto que llegó hasta nada más la candidatura de Velázquez del 94 pero de ahí hacia adelante empezó a caer y tú ves la estructura de mando de lo que nos gobierna ahorita y te vas a conseguir que la mayoría de los tipos vienen de la causa R fíjame la joya de Aristón Vituri entonces ese hombre que tanto luchó cuando era sindicalista por los maestros que llegó por los maestros a la alcaldía de Caracas y de ahora mire como hay que revisar su infancia hay que revisar su infancia poeta por eso le digo todo oye hay que revisar su infancia poeta la infancia la infancia de ese señor que acaba de nombrar usted ahí te vas ahí te vas a conseguir toda la respuesta por qué el tipo es de esa manera sí ya ya vemos le pregunto ahora por algo bastante tópico en la literatura ese movimiento literario de los 90 que que le parece la literatura de de esa época que a usted le tocó vivir en su en su plena juventud mira yo te voy a decir algo yo tuve la extraordinaria yo 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 tuve una suerte una suerte de no pertenecer a ninguna banda porque eran bandas Caracas bandas de hecho muchos se molestaban cuando yo me ganaba un premio porque las bandas se creían que eran las dueñas de esos premios este pero contra yo siempre tuve una inclinación por las personas que estaban que eran mayores que yo aprender de los mayores o sea mientras que mi generación ellos se rego ellos mismos ya empezaban esa estructura narcisista de pensar de que el poema íntico las cosas de toda una paja mental de ejercicio que yo no comparto yo me yo me acercaba más yo a un Dencito Romero a un Dubovico Silva a un Orlando Araugo ¿entiendes? yo yo a mí ellos me atraían porque la vida de ellos pensaba el gran Adriano González León imagínate en un equipo que yo llegaba y tú te sentaba con él y él quedaba dormido hablando y tú escuchándolo porque era un hombre que tenía muchas o sea era una biblioteca andante era el conocimiento o sea usted buscó la lumbre de la generación de los 60-70 por supuesto que ahí es que estaban las bases las bases estaban allí Manuel Alfredo Rodríguez el famoso Escalera tú no conociste a Manuel Alfredo Rodríguez no por eso ese era un historiador muy famoso en Ciudad Oliva o sea te puedo mencionar gente de la que yo el caucolicano Valle un tipo tan generoso y tan buena pinta porque ese sí era un caballero Eligalindo eran tipo caballero sabían que tú estabas metido en literatura que tú estabas metido en el laberinto de la poesía y podían ayudarte y abrirte brecha para que tú siguieras caminando lo hacían con mucha generosidad con mucho desprendimiento bueno yo tuve esa suerte yo no me yo no me rodé con los de mi generación porque los de mi generación eran demasiado vanidosos o sigue entiéndolo poeta vamos a hacer no y eso no me importa te lo digo que eso no me importa no me importa porque total tal vez me han ignorado agrede pero yo no vamos a hacer otra pausa de apenas dos minutos aquellas personas que quieran reportar su sintonía pueden hacerlo al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram estamos hablando con el gran Francisco Arevalo vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica estamos en línea con el poeta Francisco Arevalo nacido en el año 1959 en San Félix estado Bolívar autor de más de 10 libros entre novela y poesía cualquiera de sus poemas ustedes van a poder conseguirlos algunos en la internet los invito a que a que conozcan a este escritor contemporáneo venezolano ustedes deberían de acercarse vamos a leer unos poemas de este libro que se titula 0286 que es el el código de barra el código el código telefónico de de su ciudad natal este poema dice levanta la cortina para que veas el cielo telerañoso sonoro y determinante cuando se empata el río en las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud los registros de la ruina con su encanto en la helada sonrisa del arco iris de que enjambre nos expuls nos expulsaron y en que espalda yace la decisión siempre llegamos al remolino con su melodía que nos azota el charco que nos abraza hasta las rodillas la mirada de vereda con nuestros antepasados si el descuido nos toma del brazo en una esquina no hay que ponerse necio la tarea es zambullirlo en el aburrimiento porque la mujer pálida de tanto dar amor yace desparramada y volveremos a los paredones donde colgamos amores hipotecados la antorcha con olimpiada personalísima el estuche con nuestras canciones que no apareció allí están los bostezos de resina con sus chimeneas la vulgaridad del pavimento tragándose las palmeras para reciar los capullos de febrero viendo los gavilanes acechar desheredados y tajante audible en el vacío apaleado y desnudo en la trinchera de algún amor tropical es en la hegemonía de la seda trozo de melancolía el sabor a tortura deliciosa de la mostaza con rebeldía que acostumbra enderezarme el espinazo eso lo escribí yo y me encanta este verso que dice en las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud claro vale solo los que nos pagamos y seguimos insistiendo podemos lograr objetivos los que no se pagan podría ser una metáfora del país eso es correcto yo pienso que este es uno de los países más viables del mundo yo he estado oeste aparte no me gusta decirlo mucho porque eso causa este es que yo tuve la oportunidad de ir a India tuve la oportunidad de ir al Estal tuve tuve en varias partes y tuve en Angola tuve en Zambia y hay un costo particular de este país que es que su gente es infatigable nuestra gente no se agota a pesar de que lo están maltratando y son jugados pero he ido a otras latitudes donde la gente tiene una resignación en la mirada por lo menos en India India es un país verdaderamente para mí indiable hay gente que dice no que la cura no es espiritualidad no no es chico por favor ahí hay letra ahí la gente vende las líneas las negocias antes de nacer inclusive no vale nosotros no somos así yo pienso que este es un país infinitamente bendecido que tenemos que pagar las consecuencias de que estamos buenos que no percusa porque 22 años escucha 22 años no es nada entiende lo que pasa es que nosotros creemos que es un mundo por la cantidad de atrocidades que se han cometido sobre todo a nivel del erario público pero no es nada es que pones a ver en el siglo XIX Guzmán Blanco hizo lo que le dio la gana con este país el bendito y lujo americano saqueó al país como le dio la gana el mismo país entiende nosotros lo que pasa es que como vivimos esto que te digo que ya no lo tendríamos que estar viviendo porque creo que el diseño que empezaron en el siglo XX ilustres venezolanos planificadores de desarrollo hubo bueno que teníamos inclusive aquí el trabajo leyendo a diseño guerra este que fue fundador de las naciones unidas por allá por 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 los países árabes bueno no me acuerdo el nombre Pérez Alfonso no Pérez Alfonso él él trabajaba con Pérez Alfonso lo que pasa es que el que tenemos el que conocemos de vuelo antes Pérez Alfonso pero el verdaderamente inteligente planificador polígrota este guerrero Pérez Guerrero Pérez Guerrero Pérez Guerrero Pérez Guerrero hemos tenido gente muy importante para para desarrollar este país hay muchos ejercicios por medio hay un muy brillante que contribuyó a hacer este país desde desde la modestia desde la modestia de la de la de la universidad desde la modestia de los cargos públicos ¿entiendes? entonces tiene una horda de bárbaros que destruyen todo y quieren borrar la memoria porque el país este país el siglo XX tuvo existió una intención de los políticos de hacer el país mejor pero no reposó sobre ellos el desarrollo del país reposó sobre la gente que se encargó de la educación que se encargó mira te pongo el ejemplo Mario P. González es un hombre que nosotros le debemos a Mario P. González nuestra educación pública que tenemos que rescatar algún día porque la educación pública la perdimos ¿entiendes? la destruimos y esto la terminaron de destruir y no creas que yo creo que es un plan sistémico destruir la educación pública destruir el poder adquisitivo de los maestros desmoralizar a nuestros educadores es una forma de someter el pensamiento crítico de proteger la sociedad la sociedad la sociedad es proteger ¿entiendes? ¿cómo posible que tú mira yo me casé mi esposa mi esposa era por eso y mi esposa ganaba en el año 81 algo así como 6.900 bolívares que era con que mil mil no cuatro treinta como mil seiscientos dólares mil setecientos dólares un educador tenía una responsabilidad que no podía no podía hacerse ante la responsabilidad que significaba educar los hijos de la nación ahora este chico es un profesor que no tiene ni capas que da pena como me dijo tiene una profesora y yo mejor no lo comento porque lo que da es pena o sea se llama la misericordia la situación social ¿vale? y eso es carajo ¿cuán? es que es que la idea es dejarnos en la indigencia de alguna manera porque ¿qué estamos haciendo? no tenemos gas no hay agua se nos va la electricidad de manera inhumana y y la educación está totalmente desarticulada ¿qué es lo que quiere este gobierno que gobierna esta gente que gobierna yo lo que pienso lo que pienso es que ellos son un séquito te explico que necesitan por sobre todo mantenerte en el poder eso es todo eso es todo el poder y lamentablemente en este séquito hay una cantidad de de personas han sido amigos de uno y esto y lo otro ya yo me defendí de todo este tipo de 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 cosas porque primero no me llamaron más nunca ni me gustaron entonces porque ellos saben califican a uno no sé qué uno lo hace con ellos pero ellos lo hacen con uno entonces pero lo que ha pasado con la sociedad venezolana es algo que hay que enseñarlo a nivel mundial hay que hacer un museo de la destrucción de la sociedad venezolana porque ¿a qué se destruyó la sociedad venezolana? ¿a qué se destruyó la modernidad? ¿cómo es posible que tú vas a Teresa Carreño pero me quedo poeta con sus palabras Venezuela es un país viable a pesar de que estos 22 años de desgobierno nos han llevado a vivir esta circunstancia que tenemos ahora aún así 22 años no son nada en comparación con la historia nacional y que vamos a poder recuperar gracias al talento y al talante de nuestra nación vamos a poder recuperar el país que nos merecemos ¿verdad? eso lo vamos a recuperar eso se recupera lo que pasa es que hay que tener las fortalezas hay que comprender lo que nos está pasando para empezar hay gente que no comprende lo que está pasando a veces espera y comete cosas comete actos a veces de imprudencia ¿entiendes? pero hay que tratar de entenderlo son procesos bueno pues vamos vamos a a ir finalizando ya no apenas nos queda un minuto y medio yo quiero reconocer el trabajo que usted ha venido haciendo como director general de la fundación Abraham Salúmbitar que acaba de dar el fallo de su bienal y en el mes de noviembre va a estar presentando un nuevo libro el cuarto título de ganadores de esa bienal usted de verdad además de tener una obra poética y narrativa bastante sólida y de propuesta ante nuestra literatura también ha sido un promotor incansable del pensamiento literario en el oriente del país y en todo el país porque la actividad que se desarrolla desde el estado Bolívar que usted encabeza es una actividad que repercute en toda la nación si de verdad quiero agradecerle ese trabajo que hace y reconocerlo aquí en Puerto de Libros librería radiofónica darlo a conocer a toda nuestra audiencia finalmente poeta un saludo para nuestra audiencia y un mensaje final aunque sea un minuto bueno vale muchísimas gracias por tener paciencia tú sabes que a veces yo cometo muchos actos intrudentes cuando me dan la palabra a veces me excedo pero eso es parte de la rutina del fastidio diría yo porque uno tiene que hacer terapia y tú estás hablando con un colectivo tú tienes que decirle la inquietud que tú tienes no escóndetela y además a mis 71 años eso me pesaría muchísimo no decir las cosas me salen y me salen como una gran como una reflexión porque es como yo te digo este es mi país y mi país yo yo tengo la doble condición esto lo contigo ahorita porque mi papá era español yo tengo todo el origen español pero yo no nada yo utilizo eso en mi protocolo existencial yo soy venezolano amén venezolano y mi familia de España se me lo restan pero es que no, no, no porque yo soy venezolano bueno yo digo con mucho orgullo yo no soy de eso te dicen ay no estoy bueno yo soy español bueno, no, no yo no yo soy venezolano como origen es español ah bueno, ok como le dije yo a mi tío no vale yo no voy a yo no voy a estar este pidiendo ningún tipo de de prerrogativa por ser hijo de un de un inmigrante español para nada soy venezolano nos tenemos que retirar muchísimas gracias por sus palabras y por su presencia y a todos los que nos escuchan sus mensajes también vamos a seguir recibiéndolos con sus opiniones al 0 4 24 6 7 2 35 9 7 ya nos tenemos que despedir el próximo programa saben que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras radio fe y alegría y antes de irnos el mensaje de todas las noches por favor sean felices crean poesía